...piden allá en... ¿dónde es? Todo volumen, escuchando Radio Rosa, dice el goleador del Tintón Sur Pasaco. ¡Saludos ahí al goleador! Buenos días, te saluda Yamilet de la Cumbre, siempre en sintonía de Radio Rosa, la que es buena de Santa Rosa. Complaceme ahí con la canción de... Yo quería hacerte más feliz. Vamos a ver, de... ¡ay, ay, ay! Para bailar un poquito, ya viene por ahí. Que mi corazón estalla de dolor. ¡Vámonos con más música! Algo de merengue también que nos piden en el sabadín y 22 nos separan de las 9. Radio Rosa 95.1 Toca las más buenas.